El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido De pie cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer La luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá De pie marchar el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor mil voces de combate Se alzarán dirá canción de libertad Con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad De norte a sur se movilizará Desde el salar ardiente y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo irán La patria cubrirá Su paso ya anuncia el porvenir De pie cantar el pueblo va a triunfar Millones ya imponen la verdad De acero son ardiente batallón Sus manos van llevando la justicia y la razón Mujer con fuego y con valor Ya estás aquí junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido 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 la Secretaría de Salud reporte vidas muy sin el pueblo unido jamás será vencido 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 de pie cantar que vamos a triunfar avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así hola que tal es para mí un gusto y un placer saludarles en una emisión más de su programa todo el poder al pueblo este espacio creado desde el partido de trabajo en Zacatecas especialmente para usted que nos sigue a través de las redes sociales recuerde que mi nombre renata ávila y usted puede contactarnos en twitter como arroba ptsac1 facebook partido del trabajo en Zacatecas esperamos todos sus comentarios sus sugerencias hoy estaremos abordando pues como en nuestros anteriores programas información muy relevante que tiene que ver con nuestros representantes populares en ese sentido le comento que traemos también el reporte de cómo va la cifra de esta pandemia por el covid diecinueve tanto a nivel nacional como a nivel local asimismo dentro de esta actividad traemos un poquito también la postura de nuestro comisionado político nacional del PT en Zacatecas el diputado federal Alfredo Femat Bañuelos qué es lo que le manda decir Alfredo Femat Bañuelos en torno pues a la ciudadanía con respecto al covid diecinueve y también traemos la postura del comisionado político nacional del PT en Zacatecas Alfredo Femat Bañuelos en torno a esta marcha que ya les gustó a los compañeros que se dicen de oposición hacer en vehículos particulares qué es lo que opina Alfredo Femat también lo compartimos asimismo una interesante iniciativa de la senadora de la república Giovanna Bañuelos de la Torre respecto a la protección de los derechos de los trabajadores de limpieza ante esta pandemia también traemos un poco de información del interior de la república de los compañeros del partido del trabajo recuerden pues finalmente que estamos esperando también todos sus comentarios y sugerencias y qué les parece si arrancamos porque es así como nos trae el reporte la Secretaría de Salud a nivel federal en cuanto al número de contagiados la Secretaría de Salud reporta este 16 de junio de 2020 que en México son 154.863 casos confirmados acumulados de COVID-19 21.159 confirmados activos además hay 56.843 casos sospechosos acumulados y 216.857 negativos acumulados hasta el momento lamentablemente han fallecido 18.310 personas por el COVID-19 recuerda seguir las medidas de higiene y prevención y sobre todo quédate en casa Gobierno de México ese fue el reporte federal de cómo anda el COVID-19 pues en nuestro país pero qué les parece si hablamos un poquito de cómo anda el COVID-19 al menos en el estado de Zacatecas de acuerdo finalmente al corte que nos dieron el pasado bueno el día de ayer 16 de junio en el estado de Zacatecas hay un total de casos confirmados de COVID-19 de 577 y finalmente son 22 nuevos casos que se registraron el día de ayer mientras que los fallecimientos ya suman 70 en dos pues finalmente registrados los casos confirmados de COVID-19 que el día de ayer fueron reportados aquí en el estado de Zacatecas hablamos finalmente de un femenino de 42 años en el estado en el municipio de Loreto masculino de 32 en Guadalupe un femenino de 26 años en el municipio de Zacatecas masculino de 32 en Fresnillo masculino 34 en Fresnillo masculino de 53 en Zacatecas femenino 65 en el municipio de Morelos masculino de 29 años esto en el municipio de Guadalupe masculino de 70 en Zacatecas masculino de 46 en Jalpa femenino de 74 también aquí en el municipio de Zacatecas femenino de 48 en el municipio de Villa de Cos masculino de 45 en Calera masculino de 16 años en el municipio de Calera femenino de 37 en Villa de Cos masculino de 57 también en Calera hay un masculino de 71 en Fresnillo femenino de 66 en alto femenino de 54 también en Fresnillo y los últimos tres también son de Zacatecas masculino de 31 masculino de 48 y masculino de 29 lo interesante en este sentido de acuerdo pues al reporte que nos dio a conocer la Secretaría de Salud aquí en el estado de Zacatecas es que gran parte desafortunadamente de los casos confirmados de COVID-19 aquí en la entidad zacatecana están relacionados particularmente con casos comunitarios es decir que quizá pues salen a pasear tienen contacto con una serie de personas ya sea que van al banco van a comprar la despensa o pues básicamente salen a pasear y se terminan contagiando sin darse cuenta luego ya empiezan a presentar la sintomatología y desafortunadamente les termina dando esta pandemia y como ya lo mencioné al inicio pues finalmente de este reporte en lo que respecta al estado de Zacatecas ya son 70 personas de estas 577 contagiadas que desafortunadamente han perdido la batalla en este tenor así que el llamado sin duda alguna es a que tomemos en cuenta las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud a nivel federal y a nivel estatal en torno a no salir de la casa si no es necesario sabemos que muchas personas tienen que salir de las casas porque pues hay que ir por el trabajo o hay que surtir la despensa sin embargo si usted no tiene nada que hacer en la calle quédese en casa quédese en casa si sale utilice el cubrebocas también lávese de manera muy frecuente lo que son las manos eso es sumamente importante porque recuerde más vale prevenir que lamentar ahora sí quiero compartirles la postura que asume nuestro comisionado político nacional del PT en Zacatecas el diputado federal Alfredo Fema Bañuelos en torno precisamente a estas cifras del COVID y más que nada pues a la efervescencia que ha generado que si se están haciendo bien las cosas por parte del gobierno federal o no se están haciendo de manera correcta ahora sí quiero compartirles esta pequeña entrevista que se le hizo al comisionado político nacional del PT en Zacatecas el licenciado Alfredo Fema Bañuelos la Secretaría de Salud reportó este día y voy a colocar un poquito para que lo escuchemos la pandemia lo que muestra es que el estado de cualquier nación debe de entender que hay derechos humanos que deben de ser consagrados como derechos fundamentales la salud es uno de ellos y yo no tengo duda que después de esto en México estando Andrés en el gobierno va a dejar un legado para que efectivamente la salud se vuelva un derecho constitucional un derecho consagrado que permita que frente a cualquier otra circunstancia el estado mexicano pueda hacer frente a lo que hoy estamos viviendo la verdad así como dejaron a un país con tantos hospitales totalmente mancarroja porque efectivamente se estaba promoviendo la privatización a través de instituciones privadas porque ese era el negocio y el papel del estado era desmantelar todo lo público para favorecer lo privado para que efectivamente los negocios fluyeran nunca pensaron en esta pandemia y lo que hoy lo que ha hecho esta pandemia en el mundo es que ha puesto en jaque a este modelo de acumulación que nosotros llamamos neoliberalismo porque ha dejado claro que hay cosas que no se pueden privatizar por el bien de los seres humanos por el bien de la vida hay cosas que no se pueden privatizar y entonces hoy muchos de esos empresarios que se volvieron multimillonarios con la privatización de la educación y de la salud tienen que entender que hoy el estado tiene que recuperar esa parte rectora de que hay cosas que no se pueden privatizar y te digo a mi no me extraña la reacción para nada más creo que entre más profrodice Andrés con estas medidas ellos se van a volver más violentos no me extraña que parte de la violencia en este país parte este signo incluso y en esta coyuntura ellos pensaron que era el mejor momento porque la pandemia debilitó a todas las instituciones en el mundo y entonces ellos dicen es el momento de pegarle con todo a este presidente para ver si logramos un golpe blando para que efectivamente se le volvíe a la población y en el 2021 le ganemos la mayoría en el Congreso porque ellos van por la mayoría porque además son cínicos son mentirosos no le dicen la re población la verdad hace meses nosotros sostuvimos porque es la primera vez que un presidente de la República cuando llega dice yo quiero a la mitad de mi sexenio que se me someta a el pueblo que el pueblo diga si estoy haciendo bien las cosas o no y si no estoy haciendo bien las cosas yo me voy y entonces yo necesito a mitad de mi sexenio que se haga un referendo un plebiscito y que la gente diga si me quiero la mitad de sus sexenios es en el 2020 y ellos dijeron no, no él no puede aparecer en la boleta él no debe estar en la boleta de las elecciones del 21 porque eso va a ayudar a que vuelva a ganar queremos que sea hasta marzo del 22 y aunque nosotros hicimos la propuesta de que fuera en el 21 el referendo para ver si el presidente de la República se queda observado que no era una obligación esto lo pidió el presidente de la República ningún otro presidente antes de Andrés Manuel estaba obligado a mitad de sus sexenios a someterse a un referendo para ver si se queda o si se va Andrés lo hizo porque él está convencido que si no está haciendo bien las cosas se van y entonces ellos dicen no y se acuerda que es hasta marzo del 22 pero ahora que llega la pandemia y la coyuntura ahora se salgan a la calle y piden la renuncia de Andrés bueno si tanto les surge la renuncia del presidente pues movamos la fecha de marzo del 22 a junio del 21 sean congruentes deben de entender que hemos jugado a la democracia que nosotros por muchos años perdimos por muchos y fuimos oposición fuimos reprimidos fuimos muchas veces maltratados por el Estado conducido por ellos hoy ellos no saben perder porque desde que perdieron han desatado todo un atrancío en contra del presidente porque efectivamente sus intereses materiales monetarios financieros se han visto afectados y entonces yo le digo hoy al PRI al que son las amanas este cuerpo de personas superadineradas pues que acepten y que todo lo hagamos en junio del 21 si tanto lo sufro esa fue pues finalmente la intervención o el posicionamiento de nuestro comisionado político nacional del PT en Zacatecas el licenciado Alfredo Femad en cuanto al tema de la marcha que recuerden este pasado fin de semana nuevamente pues los famosos frena salieron a las calles a manifestarse en automóvil como si fuera un tipo pues de desfile de autos lujosos para decir que quieren que se vaya el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador lo que manifiesta el diputado federal Alfredo Femad Bañuelos ya lo escuchó usted va en el sentido de que si tanto le surge que el presidente de la república se vaya de nuestro país pues que sean congruentes con lo que manifiestan finalmente donde se triven de tomar las decisiones es decir en el tema particularmente del congreso de la unión cámara alta cámara baja porque ellos dijeron que no querían que finalmente el presidente de la república se sometiera al tema de la consulta ciudadana hasta el 2022 si tanto les surge pues que lo hagan en 2021 ellos ya fueron pues finalmente gobierno y así es la democracia en la democracia hay muchos puntos de vista y todo pues debe de ser respetado se respetó en su momento cuando ellos gobernaron el país ahora lo que se espera con nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador es de que hagan lo mismo quiero mandarle saludo de manera rápida antes de cambiar radicalmente de tema o quizá ponerle ahora sí lo que es el audio de la entrevista del comisionado político en torno a lo del COVID-19 a Diego HG que está conectado Alejandro Castañedo también Maximiliano Reyes también le mandamos un fuerte abrazo hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores Giovanna Mandujano Leonel Botello también fuerte abrazo gracias por seguirnos y ahora sí voy a compartirles lo que es la entrevista del comisionado político nacional del PT en Zacatecas el diputado federal Alfredo F. Mandoñuelos en torno pues particularmente al tema del COVID-19 porque también está muy interesante esa postura ¿qué es lo que habla el comisionado para adelantarle un poquito? pues básicamente del fracaso que está trayendo consigo ahora con el COVID-19 este modelo económico en el cual pues todavía sigue imperando en México estamos hablando del modelo neoliberal y que mucha gente particularmente la que se anda manifestando estos fines de semana en autos lujosos andaban impulsando ¿por qué? porque fue precisamente en ese modelo económico recuerde cuando concluye lo que es la administración de Miguel de la Madrid y luego llega Carlos Salinas cuando se da la transición o la llegada a nuestro país del modelo económico neoliberal aunque hay que recordar que en el sexenio todavía los últimos años de José López Portillo fue cuando se firmó la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional donde básicamente nos endeudaron y nos endeudaron de veras y después de José López Portillo que firma la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional llega Miguel de la Madrid comienza ahora sí como que a venderse las empresas que eran del Estado a particulares y con Carlos Salinas se dio una venta pero ¿para qué le cuento? nos terminamos quedando solamente con unas cuantas eran muchísimas las empresas para estatales antes de la llegada del sistema neoliberal y desafortunadamente con esta dinámica pues privatizaron todo y no se diga el tema de la salud el tema de la educación y de eso es lo que habla el Comisionado Político Nacional del PT en Zacatecas Alfredo Femas Bañuelos y ahora sí vamos a escuchar las medidas muy significativas en el planeta y como hoy la pandemia lo que me muestra es que el Estado de cualquier nación debe de entender que hay derechos humanos que deben de ser consagrados como derechos fundamentales la salud es uno de ellos y yo no tengo duda que después de esto en México estando Andrés en el gobierno va a dejar una legada para que efectivamente la salud se vuelva un derecho constitucional un derecho consagrado que permita que frente a cualquier otra circunstancia el Estado mexicano pueda hacer frente a lo que hoy estamos viviendo la verdad así como dejaron el país con tantos hospitales totalmente en bancarrota porque efectivamente se estaba promoviendo la privatización a través de instituciones privadas porque ese era el negocio y el papel del Estado era desmantelar todo lo único para favorecer lo privado para que efectivamente los negocios fluyeran nunca pensaron en esta pandemia y lo que hoy lo que ha hecho esta pandemia en el mundo es que ha puesto en jaque a este modelo de acumulación que nosotros llamamos neoliberalismo porque ha dejado claro que hay cosas que no se nos van a privatizar por el bien de los seres humanos por el bien de la vida hay cosas que no se pueden privatizar y entonces hoy muchos de esos empresarios que se volvieron multimillonarios con la privatización de la educación de la salud tienen que entender que hoy el Estado tiene que recuperar esa parte rectora de que hay cosas que no se pueden privatizar y te digo a mí no me extraña la reacción para nada más creo que entre más profundice Andrés con estas medidas ellos se van a volver más violentos no me extraña que parte de la violencia en este país parte en este signo incluso y en esta coyuntura ellos pensaron que era el mejor momento porque la pandemia debilitó a todas las instituciones en el mundo y entonces ellos dicen es el momento de pegarle todo a este presidente para ver si logramos un golpe blanco para que efectivamente se le voltee la población y en el 2021 le ganemos la mayoría en el Congreso porque ellos van por la mayoría porque además son cínicos son mentirosos ahí estuvo pues finalmente la postura del comisionado político nacional del PT en Zacatecas el diputado Alfredo Femad Bañuelos y ya le decía pues básicamente lo que vino a traer consigo lo que es la pandemia de acuerdo con el diputado Femad Bañuelos es la crisis o acentuar la crisis que ya se venía viviendo en torno a este modelo económico que tanto andan defendiendo aquellos que se manifiestan dicen que se manifiestan los fines de semana los famosos dicen que frena en autos lujosos y todo yo pienso que van a salir a dar el rol no sé si quieran contagiarse desafortunadamente que mala onda pero esto es lo que está ocurriendo en torno a la pandemia ya le decía la manifestación de los compañeros de frena y vamos a cambiar radicalmente de tema porque hay mucha información en torno a nuestro instituto político y quiero compartirles la iniciativa que presentó el día de ayer la senadora valga la expresión Giovanna Bayuelos de la Torre quien es además la coordinadora de los senadores del PT allí en la cámara alta dice la senadora vital que autoridades protejan la salud de los trabajadores de limpia el grupo parlamentario del partido del trabajo solicitó a los gobiernos de las 32 entidades federativas garantizar la protección y el derecho a la salud de las personas trabajadoras del servicio de limpia en medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19 o el SARS-CoV-2 mediante un punto de acuerdo presentada en la comisión permanente la senadora Giovanna Bayuelos de la Torre coordinadora del grupo parlamentario del partido del trabajo pidió a los gobernadores del país implementar una estrategia con líneas de acción concretas para prevención y contención del COVID-19 entre pues finalmente entre el personal de limpia asimismo como parte de dicha estrategia también solicitan implementar un mecanismo de verificación de entrega de material suficiente y de calidad a dicho personal a los municipios y a las alcaldías informen de manera particular sobre las acciones fue lo que estuvo instando la senadora de origen zacatecano Giovanna Bayuelos de la Torre y del Senado de la República nos vamos a pasar rápidamente a la Cámara de Diputados ¿por qué esta información le interesa? Diputados de Morena dice esta información de Morena PRD y PT denuncian ser víctimas de hostigamiento la Junta de Coordinación Política la famosa Jocupo de la Cámara de Diputados denunció que hay constante hostigamiento contra legisladores de Morena PRD y PT en este sentido hizo un llamado a las autoridades a frenar el abuso de poder del Estado de acuerdo con el Universal la Jocupo asegura que al menos tres diputados han sido víctimas dos que fueron detenidos por policías estatales y municipales mientras que una más ha sido objetivo de una campaña de hostigamiento se trata del diputado bueno en el tema del PT dice Emiliano Manzanillo quien es diputado del PT quien aseguró que ha sufrido agresiones físicas por policías estatales en el Estado de Michoacán esto es la información respecto a la Cámara de Diputados y de la Cámara de Diputados vamos a dar un pequeño recorrido en torno a lo que está ocurriendo con nuestro instituto político a lo largo de la República Mexicana porque el PT se perfila para no ir con Morena en la elección del 2021 por la presidencia municipal en Puebla admitió Tomás Tenocelot y esta información dice que el 23 o 24 de julio se realizará el Congreso Municipal del Partido del Trabajo y el objetivo es nombrar la dirigencia del municipio de Puebla se analizará los perfiles de los aspirantes a la presidencia municipal de Puebla y creemos dice la información que se está dando las condiciones para que el partido vaya solo en la elección del próximo año tenemos la convicción de que hoy en el estado de Puebla ha sido ejemplo a nivel nacional de que hemos obtenido buenas votaciones afirmó pues finalmente el líder petista integrante del comité municipal en torno finalmente a el tema del partido y el próximo proceso electoral informó que en este momento pues está siendo lo conducente en cuanto a la renovación de los diferentes órganos de dirección aquí en el instituto político el partido del trabajo a nivel lo que es municipal y estatal esperamos que finalmente concluida la pandemia podamos concretar lo que son los congresos municipales y el propio congreso estatal para poder cumplir la ley conforme a la renovación de nuestros órganos de dirección de lo cual lo estaremos informando próximamente y vamos a cambiar a otra también información del interior de la república porque el líder del PT y diputada local ratifican a AMLO su respaldo esto ocurrió en Tlaxcala el líder del partido de trabajo en Tlaxcala y también diputado federal Silvano Garay Ulloa en compañía de la legisladora local Irma Jordana Garay le ratificaron su respaldo y apoyo al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a quien le manifestaron que el instituto político que representan seguir impulsando la transformación del país que lleva a cabo su gobierno esta información conducente en torno a el estado de Tlaxcala algo que también le quería comentar el día de hoy ya para cerrar casi nuestro espacio informativo es un artículo que me pareció sumamente interesante es de Claudio Garibay Orozco y el artículo se titula paisajes de acumulación minera por la exposición campesina en el México actual ¿de qué habla este artículo y por qué les llamo a que lo lean? pues particularmente de cómo usted quizá sabe quizá no sabe cómo se están presentando una serie de conflictos sociales desafortunadamente donde están asentadas lo que son algunas empresas mineras en el estado de Zacatecas uno de los hechos imprecedentes es el tema pues básicamente del municipio de más bien de la comunidad de Salaberna allá en el municipio de Mazapil ahí se encuentra una mina que se llama Golcón y ante esta situación los pobladores desde hace algunos años han denunciado que han sido hostigados por parte de la empresa para abandonar lo que son sus tierras sus tierras heredadas a tal grado perdón la expresión que hace dos años no sé si usted recuerde cómo llegó aparentemente gobierno del estado a través de la secretaría general de gobierno de la propia pues básicamente compañeros de bomberos de protección civil y bomberos a sacar a los pobladores mientras la secretaría general de gobierno de aquí del estado de Zacatecas le mandó hablar a algunos líderes de esta comunidad de Salaberna allá en el municipio de Mazapil que iban a tener una reunión el 23 de diciembre imagínese de 2017 aquí en la capital de Zacatecas y si usted no conoce el estado de Zacatecas le comentó que el municipio de Mazapil mínimamente queda si es que va usted un poquito rápido unas dos tres horas de la capital del estado les mandan a hablar para que se vengan acá a la capital del estado mientras adivinen qué llega la policía estatal protección civil y gente de la secretaría general de gobierno a tirarles las casas mientras la gente de esta comunidad de Salaberna andaban acá esperando a ver si la secretaria en ese entonces general de gobierno los atendía para ver si salía pues un poco más firme estas peticiones que estaban haciendo en torno pues al abuso desafortunadamente de la empresa minera sentada en su territorio porque se querían apropiar del territorio en el cual las personas se encontraban asentadas ahí vivían ahí allá los andaban sacando lo que no contaron los de la secretaría general de gobierno los de protección civil y la policía estatal es de que había gente precisamente en la comunidad de Salaberna se resistieron a salirse de sus casas sin embargo en la memoria de los zacatecanos no se nos va a olvidar lo que hicieron la gente de gobierno del estado que desafortunadamente no les interesó ni siquiera los símbolos patrios llegaron por darles un ejemplo a una escuela primaria y básicamente le metieron la máquina la derrumbaron ni siquiera sacaron la bandera de México que se encontraba en esta institución educativa y al resto pues finalmente a la gente que no se encontraba en sus hogares les terminaron derrumbando sus hogares y a las personas que todavía se quedaron ahí pues por fortuna no les han derrumbado pero ¿qué ocurre? dice el investigador y también zacatecano Sergio Elías Uribe Sierra quien es doctor en desarrollo rural por la UAM quien siguió pues todo este proceso fue aproximadamente entre el 2011 2012 cuando los pobladores de la comunidad de Salaberna comienzan a denunciar pues el abuso de parte de la empresa minera que estaba ya pues tratando de explotar ahí la mineral me dice la compañera Ana María Vacio Aguirre les tumbaron sus casas en pleno 24 de diciembre pasaron Navidad en la calle no les tumbaron las casas el 23 el 24 si lo pasaron en la calle pero este es un tema que la verdad da mucha indignación y les sigo comentando lo que dijo Sergio Elías fue entre el 2011 2012 cuando desafortunadamente empieza a cimbrarse en la tierra usted está en su casa y empieza a sentir como si hay un temblor pues este temblor de acuerdo a las investigaciones de Sergio Elías y a todo pues básicamente todo lo que recabó fue generado por la empresa minera ¿por qué? porque quería correr a los pobladores ¿por qué? porque desafortunadamente la manera en que está operando hoy en día la minería en nuestro país se llama de cielo abierto donde pues básicamente la minera la empresa minera que son más del 80% de origen canadiense no le pierden absolutamente nada hay tres procesos en cuanto al tema de cómo se extrae el mineral de la tierra uno es por flotación cianuración y no recuerdo el otro pero el que le sacan más provecho es el de cianuración genera mucha contaminación no solamente contaminan el agua contaminan la tierra generan muchas enfermedades sino que a eso se suma que ya las mineras o las empresas mineras no se meten abajo de la tierra a tratar de sacar el material quieren mejor eficientizarse el uso del recurso para extraer el mineral que ni siquiera es de ellos desafortunadamente nuestro gobierno federal desde que empieza a reformar nuestra constitución estoy hablando a inicio de los años 80 les dio la concesión de poder o el permiso perdón la expresión de poder llevarse a manos llenas nuestro recurso y que ni siquiera es aprovechado en Zacatecas imagínese usted se preguntará cómo es posible que entidades como el caso de Zacatecas y particularmente Zacatecas que es número uno y que lo ha sido en producción de plata a nivel nacional número dos y creo que últimamente número uno en producción de oro también es número uno en producción de cobre seamos de las entidades somos la quinta entidad más pobre de toda la república mexicana como no como que uno no le cuadra este tema uno porque la única autoridad competente en nuestro país desafortunadamente y de acuerdo con la ley de minería para poder llevar a cabo el cobro del impuesto minero o a las empresas mineras es el gobierno de la república si se recauda un poquito pues va para el gobierno de la república es decir no se genera ese recurso aquí en la entidad zacatecana a este tema también se le suma otro problema particular que desafortunadamente en Zacatecas no hemos logrado generar encadenamientos productivos es decir generar valor agregado también de este recurso de esta industria que está sacando el mineral de nuestro subsuelo solamente se lo sacan se lo llevan a otras entidades como el caso por ejemplo de Nuevo León el caso pues finalmente de Coahuila ya ya lo procesan y lo convierten en otras cosas aquí en Zacatecas nos hemos quedado como chinitos nada más milando nos quedamos dicen que con el empleo como si generaran mucho si ustedes se ponen a analizar pues básicamente de cada 10 trabajadores que tiene la industria minera aquí en la entidad zacatecana ¿cuántos son zacatecanos realmente? desafortunadamente los principales puestos de trabajo son ocupados por personas que ni siquiera son de aquí y le insisto en cuanto a este artículo de Claudia Garibay Orozco que se llama paisajes de acumulación minera por desposición campesina en el México actual porque nos adentra a este tema tan conflictivo y que tanto nos duele a muchas personas que es pues la voracidad desafortunadamente del gran capital particularmente de la industria minera en torno a la riqueza de nuestro territorio y a la manera en que nos tratan a los mexicanos y en ese sentido pues habla por ejemplo de las economías de enclave que es de donde sacan así es a la verna podemos considerar como una economía de enclave donde extraen el mineral y donde viven ellos ellos son pues cerca del 1% de la gente más rica de todo el mundo viven pues básicamente donde se anda cotizando en la bolsa donde nuestra riqueza donde nuestro mineral va siendo pues aprovechado ¿no? así que pues el llamado también es a la reflexión y a revisar con más entusiasmo este tipo de artículos porque la verdad si nosotros no defendemos lo que es nuestro es decir nuestra nación nuestro territorio ¿quién lo va a hacer? ¿quién lo va a hacer en este sentido? hemos llegado de esta manera al final de nuestro espacio informativo recuerde que esperamos todos sus comentarios sus sugerencias sus reclamos y usted puede escribirnos en twitter como arroba ptsac1 puede escribirnos también en facebook como partido del trabajo en zacatecas y si quiere también puede mandarnos un correo electrónico en prensa del pt y ahí arroba gmail.com y ahí usted puede comunicarse con nosotros fue para mí un gusto y un placer saludarle recuerde que mi nombre es Renata Ávila adiós gracias 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 por ver el video.